Mi papá tiene un diagnóstico de bipolaridad, que ese se le detectó ya oficialmente hace como 30 años. A nosotros, como familia, por el estigma y falta de educación sobre el tema, se nos ocultó en principio y después nos dimos cuenta por un par de episodios que tuvo mi papá. Que al igual que yo, estaban tratando de encontrar también esa respuesta a lo que ellas estaban viviendo. Entonces eso me ayudó muchísimo a poder entender un poco más de mi enfermedad. Mi esposa se enteró de Ingenium, de familia a familia. Me dijo, está este curso, como ves, dijimos adelante, hay que ir a todo para ver cómo sacamos esto adelante. Una vez con educación, una vez que conozco ya lo que es la enfermedad, una vez que estoy en un ambiente cálido dentro de Ingenium, de que todos nos conocemos y todos hablamos en el medio, un poco más tranquilo. Esa información que nos brinda el FAB, creo que no se valdría, no valdría que no existiera. Existe por una buena razón, que es apoyar, ayudar, informar a las familias. Toda esa información que estamos dando apenas de una hora, hora y media, hubo un cambio. Entonces ver esa transformación de nuestros alumnos es maravillosa. El primer paso es aceptar, porque solo cuando lo aceptas lo puedes transformar. Porque mientras ellos tengan vida, siempre habrá esperanza. Y nuestra misión es brindar educación y esperanza a las familias que pasan por esta experiencia, respetando también sus derechos humanos. Lo primero que me encontré aquí fue con un abrazo muy apapachador y con muchísima información que me abrió no solamente muchas puertas, me abrió una ventana al cielo. El voluntariado lo es todo. O sea, Ingenium sin voluntarios no existiría. Son los que dan vida a nuestros programas. Iniciamos con la transformación de las familias. El segundo paso fue la transformación de las personas que tienen el diagnóstico psiquiátrico. Y el tercer paso fue la transformación de la comunidad. Decidí quedarme, dije esto necesitamos que muchísima gente lo pueda vivir también. Eso es lo que me mueve, el poder ver la transformación que vi en mi persona y en mi familia, verlo en otras personas. Gracias por ver el video.